Martín Buitrago del Frente Unido Democrático es de los que cree que debe de haber nuevos rostros en la política, pero con experiencias de cara a los nuevos procesos electorales que se avecinan para lograr un cambio en la democracia. Por ejemplo, los gobiernos que le llaman de derecha de doña Violeta, terminó su periodo y se fue para su casa, igual el periodo del señor Alemán terminó su periodo y se fue para su casa. Los jefes del ejército eran nombrados por cinco años, igual pasó con el periodo del doctor Bolaño. Ya con el periodo de Ortega, que es un gobierno de izquierda con ideas socialistas, ya miramos que ellos se han perpetrado en el poder y han usado la democracia que les ha dado la derecha para llegar al poder y perpetuarse en el poder. Entonces, la línea que nosotros tenemos es una línea democrática, ¿verdad? Queremos hacer un cambio, pero un cambio con gente nueva, con políticos nuevos y estamos luchando, pues, y creemos que es el camino correcto. Ya hemos visto, pues, la izquierda en El Salvador, cómo ha salido, ¿verdad? Corrupta totalmente, ya vimos la izquierda aquí en Nicaragua, corrupta. Hace 40 años, ¿ves? Y la han venido disfrazando con relevo generacional, pero al final es la misma. Incluir a personas jóvenes, pero que tengan experiencias políticas. No podemos creer que alguien que ha estado en un tranque tenga una experiencia como para llegar a ser presidente de Nicaragua. Creemos que necesitamos, como todo, ¿verdad? Te piden experiencia, también necesitamos políticos que tengan experiencia y que sean honestos. Simplemente, si aquí hay el problema con los partidos políticos, no son los partidos políticos ni son las bases, son las cúpulas corruptas que se han corrompido, pero hay gente buena en los partidos políticos y hay políticos buenos. Oportunidad y el relevo se da, se da. Bukele, por ejemplo, es el presidente más joven que hay, fue alcalde de Cucastrán, después fue alcalde de San Salvador. Y, bueno, en Nicaragua hay gente joven también, está el mismo Medardo, que es joven y fue concejal. Hay relevo generacional. Buitrago agrega que es necesaria la unidad. Es posible, es posible. La mayoría de los nicaragüenses somos antisandinistas. Y esta es una lucha entre azul y blanco y rojo con negro. Entre deshonestos y honestos. Entonces, ahí es donde nosotros estamos, en el centro derecha, con la gente honesta contra los deshonestos. Noticias 12, Darlen Tellez.